Se designan las siguientes ciudadanas y ciudadanos como ministras y ministros de Estado, asignándoles las siguientes carteras. Diego Pari Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores. Juan Ramón Quintana Taborga, ministro de la Presidencia. Carlos Gustavo Romero Bonifaz, ministro de Gobierno. Javier Eduardo Zabaleta López, ministro de Defensa. Mariana Prado Noya, ministra de Planificación del Desarrollo. Luis Alberto Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Luis Alberto Sánchez Fernández, ministro de Hidrocarburos. Rafael Alarcón Orihuela, ministro de Energías. Nélida Cifuentes Cueto, ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Oscar Coca Antezana, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Félix César Navarro Miranda, ministro de Minería y Metalurgia. Héctor Enrique Arce Zaconeta, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Milton Gómez Mamani, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Lili Gabriela Montaño Vianha, ministra de Salud. Carlos René Ortuño Yáñez, ministro de Medio Ambiente y Agua. Roberto Iván Aguilar Gómez, ministro de Educación. César Hugo Cocarico Llana, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Vilma Alanoca Mamani, ministra de Culturas y Turismo. José Manuel Canelas Jaime, ministro de Comunicación. Tito Rolando Montaño Rivera, ministro de Deportes. Las señoras ministras y señores ministros designados tomarán posesión de sus cargos en el día, en acto especial a celebrarse en la Casa Grande del Pueblo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz a los 23 días del mes de enero del año 2019. Firmado, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima. Hermanas y hermanos, hagan la señal de su creencia. ¿Juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de ministros del Estado Plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la Constitución Política y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia? Si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes que dieron la desistencia contra el Estado Colonial y el pueblo boliviano los premie. Caso contrario, los castigan. Quedan posesionados como ministros del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!